El agua vale más que el agua. Porque hoy día a toda la gente que se moviliza se nos aplican tremendas violaciones al derecho de decir lo que pensamos y a expresarnos como queremos. La esperanza de un mundo mejor. Las calles. Cuando uno piensa en las calles a menudo acude al símil del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene arterias. Las arterias cumplen con un recorrido y al mismo tiempo con una función. Hemos escuchado frecuentemente que a las calles le llaman arterias. Y la comparación es buena. Es totalmente inimaginable una ciudad sin calles. Lo que tiene de bueno Córdoba y una gran parte de las calles es que se han tomado prácticamente la historia desde que llegan los españoles a Perú. De ahí en adelante, si uno compagina todos los personajes, puede hacer un libro de la historia de Perú, Bolivia y el noroeste argentino. Es muy interesante. La historia de Perú Las calles no solamente alimentan la comunicación entre los vecinos, sino que sirven de un modo eficaz de traslación y de encuentro. Tal vez las calles, al llevar hacia, sirven como vehículo de encuentro. Y la gran función social es el encuentro entre los vecinos. Al principio las calles no reciben denominaciones, pero luego una circunstancia especial, ya sea la vivencia de un personaje destacado, ya sea un accidente geográfico o ya sea un suceso, como dijimos recién, le fueron dando nombres. Recordemos, por ejemplo, la calle 27 de abril, además de tener una historia muy interesante, tiene también su historia en cuanto a las sucesivas denominaciones. La calle 27 de abril se llamó en un tiempo la calle de los plateos. ¿Por qué? Porque a la vera de la calle 27 de abril, en la zona donde actualmente está la catedral, en la cuadra del colegio de escribanos y aún antes, había negocios de artífices que se dedicaban a la platería. Entonces fueron conocidas como la calle de los plateos. Aquel 27 de abril de 1852, el coronel Manuel Esteban Pizarro encabezaba la revolución unitaria, que derrocaría al gobernador Manuel López. Allí, de este hecho de la historia, comenzó la idea de dar nombre a esta calle. Las tropas de Pizarro llegaron a la casa de gobierno a la altura del 375 de la 27 de abril, la vieja casa de gobierno que fue construida entre 1884 y 1889. En aquellos tiempos se llamaba de la Alameda. En 1820 se la conocía como la calle del puente. En la actualidad, la 27 de abril es un clásico del mapa cordobés. Evidentemente que podríamos hacer muchas historias respecto de las calles de Córdoba. Tal vez la más importante sea la que hoy es Avenida General Paz, por su posición céntrica, por su extensión y cómo se llamaba originariamente. Y al ser lo más importante, era también la más ancha. Entonces la gente le llamaba familiarmente la calle ancha. ¿Pero qué se destacaba a lo largo de esa calle? La iglesia y convento de Santo Domingo. Y sobre el monte, una de las cosas que habían encargado era que quería que la calle ancha, o sea, General Paz, fuera una Alameda. Porque era común en casi todas las ciudades del mundo que hubiera una Alameda. Alameda en general es porque hay álamos, pero se le llama Alameda una avenida con árboles distintos. A Sobremonte se le ocurrió poner desde el río hasta lo que hoy viene a ser el Patiolmos, plantarán sauce. Sauce chiquitos, grandes, no sé, creo que eran como 1500 plantas. Con el correr del tiempo, esas plantitas fueron desapareciendo porque había cualquierante de hormigas. Así que, como tampoco nadie se preocupaba por decir, bueno, vamos, o a lo mejor no habría algo para contrarrestar a las amigas, ¿no? General Paz fue conocida como la calle ancha, aunque originalmente era la calle de la sequia, por un sistema de riegos que corría por ella y era el único que alimentaba de agua a la ciudad en la época de la colonia. El nombre de la avenida es en honor a José María Paz, un militar, político y estratega nacido en Córdoba. Paz fue uno de los jefes de más descoyante actuación en las campañas de la independencia, en la guerra contra Brasil y en las luchas civiles. Luchó en Tucumán, Vilcapugio y Ayohuma bajo las órdenes del general Belgrano. Perdió un brazo en la batalla de 20 y media a resueltas de lo cual fue conocido con el nombre de El Manco Paz. La cañada tiene sus nombres, tiene sus nombres de calle. Una de ellas es Marcelo T. de Alvear, en realidad, Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Quién fue Marcelo T. de Alvear? Fue un presidente de la República que siguió el periodo de Hipólito Yrigoyen y presidió el segundo periodo de Hipólito Yrigoyen. Era un personaje excéntrico, en el sentido de que perteneciendo a una familia aristocrática de Buenos Aires, descendía del general Alvear, por eso podemos confundirnos entre las dos Alvear. Nosotros conocemos la calle Marcelo T. de Alvear porque esa es la dirección oficial de la Municipalidad de Córdoba. Marcelo T. de Alvear, 120. Porque si decimos la cañada, no sabemos de qué lado se trata. Yo, por lo menos, desde que estoy en Córdoba, nunca escuché que haya habido una crecida importante en la cañada. Sin embargo, en los comienzos, cada vez que crecía la cañada, arrasaba con todo lo que encontraba. La cañada. ¿Quién no le dedicó algún poema o canción? ¿Quién no habló de ella en sus historias? El cañadón es una llamativa construcción de piedra que atraviesa el centro de la ciudad, surcada por numerosos puentes y acompañada por enormes árboles de la especie tipa que enaltecen y adornan este singular paseo. Originalmente, era un muro de contención mandado a construir por el gobernador Ángel de Peredo en 1671. Luego de las desastrosas crecidas de los años 23, 38, 39 y 67. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!